¡Suscríbete al canal! ¡Menos tenemos un nuevo juguete! ¡Los disparos al cuerpo no le hacen nada! ¡Apuntad a las cabezas! ¡Nunca pedid la levanta! ¡Te vas a noquear a ti mismo, grandullón! ¡Poco a poco! ¡Acabaré contigo! ¡Cuanto más grandes son, más duras la caída! ¡Apuntad! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Poco a poco! ¡Acabaré contigo! ¡Seguro que ya te estás arrepintiendo de haberme tocado! La vida no es justa, ¿sabes? Si fuera por la gente que dirige el cotadro, yo nunca tendría una oportunidad. Dejar al principal aspirante fuera de juego cambiaría la situación. La vida no es justa, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. A lo mejor el hombre mágico nos ha hecho una especie de truco. No sé qué se supone que debo hacer con esto. ¡Suscríbete al canal! Así es donde debe de ir esa cosa tan rara. ¡Gracias! 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 ¿Qué narices pasa con ese huevo? A lo mejor deberíais ir a buscar vuestros dientes ¡Puñetazo de chiripa! Estas hierbas no pintan nada aquí, ni en ningún sitio Estas hierbas no pintan nada aquí, ni en ningún sitio ¡Hable fundación! Por fin, a lo mejor consigo una buena parte del botín ¡Gracias! 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 ¡Hueles a mierda, chamuscada! Consideraré eso una victoria Cuando creía haberlo visto todo, aparecen estas bolas de carne ¡Aún sigo en pie! ¡Has tenido suerte! ¡Estás a punto de ver la revancha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Huesos sabía como el cubo de los escupitajos! A mi me vale ¿Qué tenemos aquí? Hay que usar la herramienta adecuada para cada trabajo y el mío es hacer daño a la gente. Creo que ha sido la decisión correcta. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me vale. Déjame adivinarlo. Tenemos que llevarlo a otro sitio. A mí me vale. A mí me vale. A mí me vale. ¿Esto está construido específicamente para alojar los huevos? A mí me vale. 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 Ahora venís todos contra mí. Enhorabuena, ya me has cabreado. A mí me vale. A mí me vale. Por ejemplo, aquí tiene algún propósito. Aquí tiene algún propósito. A mí me vale. A mí me vale. A mí me vale. Esto parece otro mal presagio. A mí me vale. 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 ¿Por qué? A mí me vale. Me vale. A mí 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 me vale. ¿Hay algo aquí dentro? Estas hierbas no pintan nada aquí, ni en ningún sitio. Esto es lo mejor que hay, espero que sí. No sé qué explicación de esto, pero me da absolutamente lo mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No le hacen nada! ¡Aptad a la cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tú has dado el primer golpe. Consideraré eso una victoria. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Crees que podrás conmigo? Debes sonar al... No, 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 no. No, no, no. Estas hierbas no pintan nada, ni en ningún sitio. Volveré más tarde. Tuvieron suerte, no volverá a ocurrir. Vueles a mi en marcha buscada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.